es cierto el próximo lunes día 14 vamos a tener la mayor luna llena una super luna que se produce entre los años 1948 y 2034 solamente unos 80 años pero realmente vamos a observar alguna diferencia a simple vista vamos a ver la órbita de la luna no es una no es una órbita circular tiene momentos que está más cerca de la tierra lo se llama un en el perigeo y momentos que está más lejos el apogeo una super luna se produce cuando la luna llena está cerca del perigeo de esa máxima aproximación a la tierra lo que pasa que lo que sucede es que las diferencias son mínimas la máxima diferencia en tamaño tamaño angular entre una luna llena en el apogeo y en el perigeo en los últimos 5000 años es de aproximadamente cuatro minutos de arco que es esa medida cuatro metros de arco si colocamos nuestro dedo meñique con el brazo alargado y vemos su proyección en el cielo el dedo meñico tiene 60 minutos de arco es decir sería la quinceava parte la quinceava parte de el tamaño angular que tiene nuestro dedo meñique en el cielo es prácticamente imposible de ver la diferencia de tamaño en entre entre una luna llena que no sea super luna y una super luna quizás si es posible distinguir una variación en brillo el brillo de una gran super luna puede ser un 30 por ciento más una luna normal y quizá quizá en ese aspecto sí que el próximo lunes podemos ver una luna más brillante de lo normal